¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal y al primer capítulo del Christmas Hack de este 2022! Tenía muchas ganas de que llegara este momento ya. De hecho estoy preparando este vídeo dos semanas antes de diciembre, pero no pasa nada. Estoy aquí ya con el hype. Tengo unas ganas de montar el árbol, de ya decorarlo todo, de empezar ya mi época favorita del año. Este va a ser el noveno año que hacemos el Christmas Hack aquí en el canal. O sea, ya llevamos ocho en la mochila. Decidme en comentarios, por favor, cuántos lleváis aquí conmigo. ¿Cuántos Christmas Hacks habéis visto o seguido así rollo en directo? Como siempre voy a intentar que tengáis los vídeos a primera hora de la mañana para que podamos desayunar juntos. Y así os puedo leer en los comentarios y responder antes de irme a trabajar. Pero he tenido este año muchos dramas con el canal, muchos parones, pero este era un momento que ni por asomo iba a fallar. O sea, es que para mí esto es lo mejor de todo el año, hacer el reto del Christmas Hack. O sea, que para todos los que seáis nuevos, hola, ¿qué tal? Soy Cris. Bienvenidos a este canal, donde ahora en diciembre vais a tener un vídeo cada día. Del 1 al 31 de diciembre. Vídeo de temática navideña, temática random, vlogmas, vamos a tener favoritos, vamos a tener bullet journal, vamos a tener estudio, vamos a tener de todo. Como cada año, mix, max, de todo. Pero a un año más vamos a cumplir este reto porque llevo ocho años sin fallar y no voy a fallar en el noveno. Y el año que viene, que es el 2023, que el 23 es mi número favorito, el año que viene va a ser nuestro décimo Christmas Hack. O sea, es que no puede ser más redondo todo. ¡Qué guay! En fin, venga, vamos a empezar. Este primer capítulo va a ser un poco de charlar, de ponernos al día, de explicaros las ideas que tengo para este reto. Dios, es que en serio, no sabéis las ganas que tenía de esto. Estoy súper, súper happy. Llevo semanas haciendo las ideas de los vídeos, contenido extra. Ahora os explicaré novedades también de Patreon, pero preparando un montón de cosas. Y es que me da la vida, es que me da la vida. Me ha dado mucha rabia ir de culo este 2022 en general con todo, la salud, el trabajo, toda la vida en general. Que ahora os explicaré un poco y haremos un poco de reflexión de este 2022. Pero... Por fin, por fin ha llegado Christmas Hack. Bueno, vamos a hacer, como os digo, un poco de reflexión. Este 2022 he cumplido 30 años. Sinceramente tengo 30 años, pero como si tuviera 23 otra vez, o sea, el número no significa nada. Porque ni me siento más mayor, ni adulta, no, 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 para nada sigo siendo yo, ¿sabes? Solo que con un año de más. Pensaba que esto era el cambio de la década, iba a ser como más trascendental. Pero realmente no lo ves, es un número más. Así que... Pero bueno, cumplimos los 30, justo cuando estábamos de mudanza en este pisito. Ay, que en febrero hará pues un año que estamos aquí. Entonces este va a ser el primer Christmas Hack aquí, que me hace mucha ilusión. Porque ya veréis, ya veréis como tengo planteada la decoración del comedor. Este año creo que voy a hacer un poco como el año pasado. Que a nivel de decoración, el punto principal, el foco, siempre es el árbol. Pero quiero hacer decoraciones en las ventanas, quiero hacer do-it-yourselves. Obviamente van a venir por aquí Patricia, Noe, vais a ver a Berta también. Porque quiero hacer como diferentes planes este año. De salir, de ir a intentar hacer... Quiero intentar volver a patinar sobre hielo. Quiero irme a ver las luces. Hacer, bueno, los típicos planes navideños. Pues esto, pues ir haciendo cositas para que los vlogmas no sea yo en casa grabando. O cosas así, ¿no? Hacer como... Aprovechar las cosas del Christmas Hack también para salir y hacer cosas nuevas. Y ver con los amigos. Obviamente no va a fallar el Christmas Lunch. Que es la comida de Navidad que hago siempre con mis amigos. Donde nos ponemos guapos y comemos así en plan... Bien. Seguramente tengamos aquí en casa alguna comida familiar. Tanto con la familia de Albert como igual con mi padre, etc. Así que se vienen muchas cositas aquí en casa. Por lo que también vamos a tener vídeos de decoración o de organización. Y algunos makeovers que tengo pensados. Porque hay algunos rincones de la casa que aún están como por terminar. Como puede ser el rincón de la librería. Nuestra habitación. Aún me falta poner un poco de cosas de decoración. Hacer el cabecero. Bueno, como varios proyectos que he ido como posponiendo. De hecho me gustaría pintar el pasillo. Muchas ideas que igual si puedo ir haciendo durante el Christmas Hack. Pues vais a tenerlo obviamente en vídeos y en blog más. Pero como siempre yo os pido vuestra ayuda. Vuestras ideas, sugerencias. Abajo en los comentarios. Decidme que os apetece ver este año. Yo que sé. Vídeos que haga cada año. Que vamos a tener favoritos. Vamos a tener los libros leídos. Vamos a tener la recapitulación del año. Haciendo galletas. Bueno, todas estas cosas que ya son como mis tradiciones. Obviamente no podrán faltar. Pero podéis darme sugerencias para vídeos que queráis ver. Temática navideña. O que os apetezca ver en general este mes en el canal. Me lo podéis dejar abajo. Este año también como os comentaba en el vídeo de favoritos de octubre. Ha sido un año de muchos cambios. Nos mudamos aquí. Luego en septiembre cambié de trabajo. O sea, este año he tenido que decirle adiós. Otro de mis perrichuchis del año pasado fue Bruni. Este año ha sido Bella. Que tenía cáncer y... Bueno, no se despertó. Fue un momento muy duro para mí. Porque son mis primeros perros míos míos. Y ahora solo me quedan aquí. Pero bueno, como os digo. Este año ha tocado decir adiós otra vez. Pero también hemos dicho hola. Ahora tenemos al señor Joey por casa. Que igual de él también os hago un vídeo de Vlogmas. Si queréis saber un poco su historia. O sea, los de Patreon ya la conocéis porque os hice un poco un vlog. Pero igual podemos hacer un poco un vídeo de mi vida y mis perros. Pero bueno. Por cierto, ahora que digo Patreon. ¿Espacio publicitario para Patreon? No, en serio. He planteado una super promo de cara a este mes. Porque vais a tener todos los vídeos de diciembre. Más vídeos extra. Más contenido extra en Instagram. Porque si os suscribís a Patreon durante este mes. Vais a tener acceso al Club Hack. Que es básicamente el Instagram privado. Donde cuelgo stories casi cada día. Todas las novedades. Os voy contando cosas. Voy subiendo vídeos. Voy subiendo fotos. O sea, ahí vais a... O sea, es como el primer Instagram en el que lo cuelgo todo. Y básicamente también todos los weekly vlogs, daily vlogs que voy haciendo. Los tenéis en Patreon. De hecho hay un montón de vídeos a los que tendréis acceso si os suscribís. Tanto de... Que estoy moviendo muebles. Que no hace mucho he movido muebles. Esta organización de la oficina ya es la quinta o la sexta. Desde que estoy aquí. No lo sé. Pero en octubre estuve teletrabajando. Porque me hice daño en el pie. Y necesitaba un cambio. Entonces moví la oficina otra vez. Así que... Si os pasáis por Patreon tendréis acceso a todos los vídeos. Y a todas mis locuras. Y los updates en general de la vida de moi. También tengo como una miniserie planteada a hacer. De cómo me preparo de cara al 2023. Porque como os digo. 23 es mi número favorito. Y hace unos años. Cuando cumplí los 23. Que también tenéis vídeos aquí en YouTube de esto. Era mi golden year. Porque es los 23. Porque nace el día 23. Y era pues como... ¿No? Y este año que viene. El 23 de febrero. Va a ser el 23 del 2. Del 23. Por lo tanto va a ser como mi segundo golden year. Y espero hacer de este 2023. Un año increíble. Entonces. Una de las cosas por las que quiero empezar. Es ahora. A cerrar este año bien. A hacerme una reflexión. Que ya suelo hacer también. Sobre todo aquí. Al cerrar este reto de navidad. Pero a sentarme a hacer el ejercicio de reflexión activa. De decir. Vale. Valorar cómo ha ido este año. Cosas que quiero mejorar. Cosas que quiero cambiar. De todo. De absolutamente todos los aspectos de mi vida. ¿No? Y plantear. Y asentar unos cimientos. Para empezar el 2023. A tope. Porque en 2023. Quiero conseguir muchas cosas. Y. Quiero cumplir algún otro sueño. Así que. Ya os lo iré comentando en estos vídeos. Que os digo que haré para Patreon. Y en fin. Bueno. Los vlogs de siempre. Y vais a tener vlogmas. Vídeos navideños. Poniendo yo el árbol. Decorando. Aquí he decorado un poquito. Igual. Voy decorando un poco más. Aprovechando que aquí tengo este hueco. Igual. Y cambio los funcos. Y pongo más cositas de navidad. Pero no. Iremos cambiando. Porque. Obviamente. Vamos a tener vídeos de decoración navideña. Ya estoy liando a Patricia también. Quiero. Hacer un poco también de organización. Aprovechando estos makeovers. Pues un poco de. De clutter general de la casa. Hacer el reto este de la bolsa. De que coges una bolsa de basura. Y pasas. Tienes como 10 minutos. Para limpiar cada habitación. Y tirar basura. Y cosas así. Cosas de estas random que hago. Pues. Vamos a hacer cosas de estas en los vlogs. Pero repito. Si tenéis ideas de vídeos. Para cerrar el año. Vídeos así más de. De limpieza. Organización. Que os apetezca ver. No me digáis el Converi. Porque el Converi no me voy a liar a hacerlo. Pero igual podemos hacer algo parecido. Todas las ideas que tengáis. Me las dejáis abajo. En la cajita de información. Volviendo un poco atrás. Haciendo la reflexión. De este 2022. Ha sido un año muy duro. A nivel de. Tanto de salud física. Como de salud mental. Este año he vuelto a empezar terapia. Lo que me ha ayudado un montón. Pero a la vez me ha removido un montón. Y bueno. Sigo trabajando muchas cosas. Tanto con mi psiquiatra. Como con mi psicólogo. Ha sido un año. De priorizar. De realmente. Ponerme yo en el centro. Y decir. Necesito cuidarme. Necesito primero. Cuidarme yo. Para poder luego cuidar de los demás. Y estar bien. Con el resto de cosas que hay en mi vida. La ansiedad. La ansiedad. Ha sido un gran machaque. Este año. He pasado bastantes crisis. Bastantes momentos. Durillos. También por esto. De que se me ha juntado. Con que cuando pasé el COVID. En mayo. Tuve como varios de los síntomas. Bastante. Que rollo persistentes. ¿No? El COVID persistente este. Pero. Sí que no. Tengo la sensación. Desde las vacunas. Y desde que he pasado el COVID. Que no hago limpio. Que no me he. O sea. He estado constipada. Ahora una otitis. Ahora me sale esto. Ahora una articaria. Ahora no sé. ¿Sabes? O sea. Una cosa detrás de la otra. Una cosa detrás de la otra. Y mucha parte de estos síntomas. También era de la somatización. De la ansiedad. ¿No? Por eso también decidí. Volver a empezar terapia. Y me ha ayudado un montón. Y se ha visto reflejado. Que en estos últimos meses. Sobre todo. A nivel de salud física. Estoy bastante mejor. Mental. Pues ya os digo. Que es durillo. Y vamos trabajando en muchas cosas. Pero. 100%. Ha sido. La mejor decisión que he tomado este año. El volver a hacer la terapia. Porque realmente lo necesitaba. Llevaba igual. Tres o cuatro años. Sin no hacer terapia. Not the best. Not the best. Pero. Ya os digo. Ha sido un año muy complicado. De muchos cambios. Entre la mudanza. Entre la inestabilidad. En el anterior trabajo. Al final. Yo ya estaba muy quemada. En ese trabajo. Un agobio. Un mal rollo. El bajar cada día a Barcelona. Porque nos hicieron obligatoria la presencialidad. Y era perder. Los dramas cada día. Con la renfe. Perder de media. Dos. Tres horas al día. En poder llegar a casa. Llegar a casa. Agotada. No poder hacer nada más. No poder estudiar japonés. No poder hacer vídeos. No tener ganas de hacer nada. Y sentarme. O literal. Llegar. Ducharme. E irme a dormir. ¿Sabes? Era como un bucle. Pez que se muere la cola. Y ahora. Con el nuevo trabajo. Aparte de que el trabajo es completamente distinto. Y la carga mental que tengo con este trabajo. Es mucho menos. Porque también una va aprendiendo de experiencias anteriores. Estoy a 10-15 minutos de casa. Estoy yendo en bus. O sea. Prácticamente puerta a puerta. Y esto ha mejorado mi calidad de vida muchísimo. Porque es un lujo no tener que estar una hora y media metida en el transporte público. ¿Sabes? Y a veces llegar 3 horas tarde porque no hay trenes. Y estas cosas que tiene la Renfe. En fin. Esto que se dice de que no hay mal. Que por bien no venga. ¿No? Lo pasé muy mal en el momento en el que me dijeron que me quedaba sin trabajo. Porque fue como. Otra vez a la búsqueda. Que no es fácil. Estar hoy en día en procesos de selección. Es una mierda. O sea. Tener que buscar trabajo. Se me hacía una montaña. O sea. Un mundo. Y claro. Que la presión esta. Y que nos acabamos de mudar aquí. Y que todos los cambios. Los gastos extra. Y todo. La perra. Bueno. Pero bueno. Al final. Todo fue para mejor. Porque ahora ya os digo. He ganado mucho a nivel de calidad de vida. Estoy haciendo algo mucho más creativo. Que me aporta mucho. Y nada. En general. Estoy mucho más contenta. Bueno. Me he ido un poco por las ramas con este vídeo. Porque en principio era un poco como. Daros la bienvenida general a todos. Deciros que este año va a ser un super Christmas hack. Que tengo muchas ganas. Lo necesito mucho mucho. Necesito el espíritu navideño. La magia de esta época. Como para curar un poco todo este 2022. Y cerrar esta etapa. Porque ahora a mí. Esta. Os lo digo. Esta es mi época favorita del año. Me flipa. Entonces. Es una época de. De calor. De magia. De estar bien. De estar happy. De emocionarme. Ilusionarme. Sobre todo con las niñas. No sé. Todo. Es todo muy guay. Durante esta época del año. Entonces tengo muchas ganas ya. De empezar. En fin. Voy a cerrar un poco este vídeo. Ya diciéndos. Gracias. Gracias a todos. Por estar aquí. Por seguir. Porque somos más de 38.000 cookies. En esta súper familia. Súper comunidad. Que poco a poco. Como os digo. Con el Christmas hack. Y una planificación. Que me estoy haciendo también. De cara al año que viene. Quiero seguir. Estando presente en las redes. No ir desapareciendo así. Porque para mí. Hacer estos vídeos. También me da la vida. Me da una energía. Y un positivismo. Que es que me hace mucha gracia. Cuando muchos de vosotros me decís. Que os gusta ver mis vídeos. Por la energía que transmito. Pero es que. La gran parte de esta energía. La gano. Haciendo este tipo de cosas. Este contenido. Compartiendo con vosotros. Y no sé. Me hace mucha ilusión. Y es como simbiótico. Bidireccional. Me flipa. Así que. Muchísimas gracias por estar aquí. Por ver los vídeos. Por formar parte de esta comunidad. Por apoyarme. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias. A todas mis patreons. Porque de verdad. O sea. Os merecéis el cielo. Por estar ahí. Y aguantar mis. Mis lapsus. De existencia. Todo el contenido random. Que os subo. En fin. Muchas gracias a todos. De verdad. No sabéis la ilusión. Que me hace empezar. Ya con el reto de navidad. De empezar este Christmas Hack 2022. Que es que. Miro para atrás. Y es que son muchos años. Ya haciendo esto. Y estoy como súper happy. Y orgullosa de decir. Que vamos a cumplirlo un año más. Porque me vais a ver mucho. Durante el mes de diciembre. Así que. Suscribiros al canal. Dadle a la campanita. Para no perderos nada. También me podéis seguir en Instagram. Donde voy a estar subiendo contenido. Cada día más o menos también. Y como no. Patreon. También os lo dejo por abajo. Y en fin. Nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis muchas ganas del reto de este año. Y nos vemos mañana. Con otro capítulo de Christmas Hack. Adiós. ¡Suscríbete al canal!